La palabra atl Agua Más la palabra atepetl ¿Qué cosa es? Cerro Cuando los unos, ¿qué término producen? Atepetl A ver Atepetl Producen eufónico Atepetl Al, y esto es una instrucción Esto no deriva de nada de ninguno de ellos Atepetl Entonces esto es eufonía por interpolación Esto es eufonía por modificación de sonido O por contaminación Y también hay una eufonía por supresión Así simplemente se elimina parte del sonido Que eso ya lo veremos después Así que en atepetl, esa L Como ven, no deriva mecánicamente No deriva de ningún radical anterior Es una aplicación por regla Para conseguir un término eufónico ¿Por qué? Bueno, esta combinación at no tiene ningún problema Pero si tú pronuncias atepetl Se puede confundir con otros varios significados Entonces ahí aplica una eufonía Por desambiguación Es decir, para desambiguar el término Eso lo vamos a ver con más calma después ¿Tú entiendes esto, Arturo? Sí, pero también hay que hablar de una negación En varias cosas Varias cosas Incluyendo que esa raíja no solo significa agua También significa cabeza Sorina Punta Montones de cosas Entonces Hay que usarla con cierto criterio Bueno Déjenme borrar un poco Fíjense que seguimos con el agua clásico Tres conceptos que vamos a ver Aplicados en términos La incorporación Que puede ser aglutinante o fijada La policíntesis Que es cuando se incorpora al término Se elimina parte De su servido Por regla La verdad voy a hablar un poquito más De la policíntesis Algún término Incorporado Algún término largo No, ese no No, ese tampoco Está muy largo Chinamen 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 Soquichime Chinamen Soquichime Soquichime Atracinoli No, está un poco largo A ver Atracinoli Atracinoli Es una palabra filosófica bonita Atracinoli Después quiero ver ese término largo A ver si ese ch va a ir O que cosa Este Se compone de que De agua Ahora si De agua Más De la chin De la chin De la chin Algo quemado Es un sustantivo Algo quemado Ahora Este Que pasó Con la tl de agua Desaparece Desaparece por polisíntesis Desaparece por regla En otras palabras Fíjese El sufijo sustantivo De la primera O de todas las raíces Excepto la última Desaparece Solo se conserva En el término El último sufijo sustantivo Bien Tenemos una sola excepción Y es más aparente que real Y es el caso de Palabras Frases Términos que en realidad son frases Pero funcionan como términos Ahora si viene Tezcatl y boca Tezcatl ¿Qué quiere decir? Espejo 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 Poca El participio de popoca Humear Y esa I Es el posesivo I Suyo Por lo tanto ¿Cómo se traduce? Su Humear Humear O su humo Si quieres Del espejo Ahora Se dan cuenta que esto realmente es una frase De hecho yo ni siquiera empiezo a leerlo aquí En cuanto a su significado Lo quiero saber aquí Este Estas frases que se ligan con un ligativo A través de un pronombre de posesión Y que también puede ser otro pronombre posesivo Funcionan como nombres propios Por lo tanto funcionan como términos aislados Pero estructuralmente Son frases Luego no violan la regla De que al aglutinar Elimino El sufijo nominal ¿Qué cosa es el sufijo nominal? El sufijo sustantivo Bien Este Sí Y ahora Borro y seguimos Les traje varias categorías de términos divinos Pero primero quiero plantear esa pequeña palabra Teot ¿Qué significa Teot? Vamos a descubrir un poco Energía ¿Eh? Energía, divino ¿Qué más? Fuerza O binotón Es muy filosófica Se le puede aplicar a muchas cosas La aplicación es lo que te dice realmente ¿Para qué se trata? Van a ver que siempre pareció otra misma cosa Teot es la forma sustantiva Sin embargo Hasta donde yo sé En ningún documento se usa el término Teot Como sustantivo Siempre se usa como calificativo ¿Ves? Luego Aunque literalmente significa Dios Se usa como divino No hay ningún Término religioso que sea Teot Teot solo se usa como componente de otros términos Es decir, ni siquiera para hablar del ser supremo de los cristianos Se le dice Teot Ni siquiera para ese En otras palabras Sea por características de la cultura O de la propia lengua La palabra Teot no funciona como sustantivo Pero sí Y muy bien Como calificador Entonces Tenemos la raíz Teot Que es universal ¿Qué significa en otras culturas de la tierra? En otras lenguas Dios divino Eso mismo significa el náhuatl El náhuatl no es una lengua marciana Es una lengua Que salió de algo Y por supuesto Heredó Las raíces De sus antepasadas De hecho esa raíz es la misma que Tao Aunque los lingüistas dicen que no Sí, es la misma Raíz Tao Teot Son solo variantes Hay lingüistas que dicen No, no, no Tao viene aparte Es chino Para nada Ni siquiera es chino En Sorija Este Aparece en Mesoamérica Y es aquí donde está la clave lingüística Con lingüística Significando también divino Tao significa divino En zapoteco Y en varias lenguas De grupo al que pertenece en zapoteco Y además en varias lenguas de América Y en varias de Asia Y ha llegado incluso hasta Europa Y Tao también Esas raíces coexisten A veces se hace más sonoro A veces se hace más sorda Por ejemplo los latinos producen Deo o deum Los griegos Las viran un poco Etcétera En su origen Bueno Quien sabe cual es el origen de esta raíz Debe ser viejísima para que esté en todas partes Por ejemplo en Sáncrito En Sáncrito En Sáncrito de hecho Una lengua que se escribieron en los libros llamados Veda Ahí aparece Pero solo como nombre del Dios del alma Y se escribe así Probablemente en Sáncrito sea literalmente así Diablo Tiene luz Sigue siendo esta misma raíz De ahí de ese diablo Sáncrito deriva directamente El nombre Dios Que usamos nosotros Esto es igual O llega como el tiempo A significar Dios ¿Qué quiere decir luminoso? Etimológicamente hablando Ahora Este Esa raíz Si bien no se usa como sustantivo Entra en el nombre del numeroso sustantivo Aquí les traje varios Por ejemplo A ver quien me traduce Lo voy a ir escribiendo y ustedes me traduce Porque para nosotros Ustedes repasen A ver No te o No te o Nuestro señor No te o 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 Nuestra divinidad No Mo To In In Señor Y Dios Si tú quieres dejarlo así Mi Dios De hecho En Composición posesiva Si significa Dios Pero Lo que tú interpretas por Dios Si es energía Si es conciencia Si es esto Si es lo otro Eso ya es asunto de cada cual ¿Ves? La palabra es sumamente amplia Luego Aclaro Ese teo No tiene mucho que ver Con el Actual El nombre Dios De los cristianos Con el actual término Dios No tiene mucho que ver Se usaba un poco diferente Pero Finalmente El náhuatl no se extinguió Con la emoción Se siguió usando Y los usuarios de náhuatl Se hicieron católicos Y creen en el Dios De los cristianos Así que cuando Náhuatl Lo pronuncian Están hablando de Dios Literalmente No hay que excluirle A la lengua Sus acepciones más Usadas De hecho Puede que también Signifique energía Pero 99% de las veces Que se usa Significa Dios Sin duda ninguna ¿Y por qué se le ponen La U Al final Eliminas Al poseer En náhuatl clásico Ya esto se está perdiendo Pero en náhuatl clásico Eliminas la DL Y en algunos casos No lo dejan truco Sino que le añades Esaú En algunos casos No lo vamos a estudiar Las reglas de posesión ¿Tú sí las conoces? ¿No? Sí Bien Son dos o tres añadiditos Pero muy sencillos Que le den Por así Hay veces que Todavía Mucha gente Critica La cuestión Del uso Del término Dios En estas cuestiones De estudio Mesoamericana ¿No? Sí Los náhuatlantes Católicos No lo critican Y son la inmensa mayoría Y yo me atengo A los náhuatlantes católicos Quienes quieran criticar Que critiquen ¿Por la contemporaneidad De los Escritos De los Vedas? ¿Pues tampoco es el mismo Término de Dios? Mira Esos términos evolucionan Cada cultura Lo aplica como sea Lo que no podemos Con el término teo Es quitarle significado Añadirle todo lo que quieran Pero quitarle no No puedes desconocer Que cuatro millones de personas En México Y países de Ayacete Hablan náhuatl Y pronuncian el nombre teo Con un sentido muy específico Y eso es respetable Eso es lo principal Que haya uno que diga Que significa Da igual Importa a la gente Que habla náhuatl Eso es lo importante Hay que empezar Por respetar las creencias De la gente Tú te burlas Después de respetarlas ¿Ok? Después de respetarlas Pero primero hay que reconocer Que finalmente El náhuatl Es una lengua De transición Es una lengua Que ha participado De varias culturas Y de varias religiones Y eso es un valor Que tiene Este Otra composición Teotlé A ver Las únicas palabras Nahuas Que se acentúan Y se acentúan La verdad No deberían acentuarse ¿Por qué no debe acentuarse El náhuatl? Es una lengua grave Las lenguas Que llevan acento Son aquellas Que tienen diferentes acentos Si tienen uno solo No se acentúan Así de simple Esa idea De que lleva acento Si empieza ¿Cómo es la regla Del español? Si termina En L, R ¿Cómo es? En R, S Ajá O sea Esa regla Es del español Esa regla No es del náhuatl Por lo tanto Un término Como Si es náhuatl No se debe acentuar Porque en náhuatl Hay un solo acento ¿Cuál es este? Llano O grande Penúltima sílaba Para todos los clorosílabos Excepto Estas composiciones Que es esta Es una exclamación Es equivalente a O Es el vocativo Así que Teotlé ¿Qué significa? O Dios O Señor O Deidad O lo que tú quieras Este Por ejemplo Pilsiné ¿Qué significa? ¿Cómo? Pilsiné O niño O príncipe ¿Ves? O niño O príncipe Ese vocativo Es una forma Muy propia En agua De hablar No es tan Ambuloso Como en español Que prácticamente Ya ni se usa En agua Se usa Con cierta frecuencia Este Bueno ¿Ahí por qué No se pierde La te En teotlé? El Miren que buena Pregunta Esas son las preguntas Que hacen falta El sufijo vocativo E Por excepción No Sustituye Al sufijo Nominal O sustantivo Por excepción Este sufijo Nominal Sustituido Por todo lo demás Menos Por el vocativo E Por eso Les puse El ejemplo Si ¿Qué tal Tiene que ver Con una cuestión De eufonía Porque se vuelve Un poco difícil Ese tritongo Ahí ¿Cuál tritongo? Bueno Si quitaramos Usted el E Quedaba como E Ah No 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 Pero No No Se aplica Un pil sin E Es decir Es regla Sucede lo siguiente Si no lo haces así Podría estar confundiendo un poco ese E Como una falta Incluso podría Confundirlo con el E De posesión Porque hay un E Al final Que es de posesión No es vocativo En otras palabras La lengua necesita un poquito más de acento Para ese caso Y se mantiene la palabra Este Mira Al pronunciar las palabras Con sufijo nominal Se les da tono En cambio Cuando le quitas el sufijo nominal Le restas tono Incluso pueden llegar a significar Cosas despectivas Y no le añadiste nada a la palabra Simplemente le quitaste ese sufijo nominal Eso lo vamos a ver en su momento No nanciné No nanciné No nanciné No nanciné No nanciné O mi madre O mi O mi madre Venerable Vale No nanciné A ver lo voy a escribir Que es un Nombre con el que se refieren Los devotos a la Virgen Este Las palabras que les trae Tienen su hechito Todas tienen su caso Por ejemplo Teteo ¿Qué significa? Dios es Dios Ahí entramos en la cuestión de ¿Qué significa?